¿Cuánto depende tu trabajo de tener la herramienta correcta? Muchas veces los compañeros del sector ABC me escribís o me llamáis o me planteáis Oye, estoy pensándome en cambiar del CAD al Revit y por fin me voy a decidir. Y muchas veces lo que tenéis en la cabeza es el precio de principalmente la licencia. Y está muy bien echar cuentas con eso. Lo que en ocasiones nunca os paráis a pensar es que ese PC tostadora de 2 GB con el que trabajáis con CAD, pues tal vez no te sirve ni para abrir Revit. Así que con este vídeo te vas a llevar clara tu lista de la compra a la hora de elegir un ordenador para trabajar con Revit ahorrándote las horas y horas de sufrimiento que hemos pasado en e3d en los últimos 8 años. Que es desde cuando empezamos a trabajar con Revit. No, ya van 9 años madre mía, oh my god. Y te voy a dar una lista de 7 pasos que tienes que ir siguiendo para elegir el ordenador perfecto para trabajar con Revit y para ti. Y si te quedas hasta el final también te contaré qué ordenador tengo yo misma. Por cierto, si eres tu primera vez en este canal y no sabes quién soy, no me conoces, soy Luisa Santamaría de Estudialista 3D. En los últimos 2 años hemos ayudado a más de 1000 compañeros profesionales del sector AEC e impresas a ponerse a la cabeza de la tecnología. Y sí, a muchos también les hemos ayudado a elegir ordenador. Ok, vamos con esa lista de la compra para que tú puedas elegir tu propio ordenador para trabajar con Revit. Paso número 1. ¿Portátil o sobremesa? En el vídeo que hice hace cosa de 2-3 años, enseñando mi propio ordenador y mi experiencia, que por cierto si no lo has visto te lo voy a dejar aquí para que le eches un vistazo, algunos amantes de los PCs sobremesa si hubierais podido me hubierais pegado con una chancla a través de la pantalla, que si es vuestro nivel de fanatismo por las torres y por la sobremesa. En ese vídeo reflexionaba sobre lo que me había funcionado a mí, no tiene por qué ser lo mismo que te funciona a ti. Eso que te quede claro. ¿Qué te puede pesar a la hora de elegir si cojo un portátil o cojo una sobremesa? Una sobremesa. Lo primero, ¿cuánto te mueves? Si estás todo el día con el ordenador a la espalda, si vas a visitar clientes, si tienes que reunirte con tu equipo o con él, pues te recomendaría más un portátil que una torre, a no ser que tengas la constitución de Hulk, que a ti te da igual llevar un sobremesa de 4 kilos, no sé cuánto puede llegar a pesar. Si eres Hulk, no influye cuanto te vayas a mover, pero si no, te recomiendo más un portátil. Lo segundo que puede influir a la hora de escoger entre portátil y sobremesa es el precio que estás dispuesto a pagar por las mismas prestaciones, porque claro, una torre generalmente puede ofrecerte, teniendo las mismas prestaciones, un precio más bajo. ¿Por qué? Pues porque lleva menos trabajo encajar en una torre todos los componentes y que estén bien ventilados. Si tu presupuesto está muy ajustado, siempre vas a preferir una torre, incluso a costa de sacrificar la movilidad o flexibilidad que te puede ofrecer un portátil. Segundo, el segundo paso, memoria RAM. La RAM sirve para que el ordenador gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento, así que la cantidad de RAM que tengas afecta directamente al rendimiento de tu dispositivo. Si tienes más RAM, vas a poder abrir más aplicaciones a la vez y de ahí su importancia, porque si no tienes suficiente RAM, tu ordenador puede ir lento. ¿Y qué dice Autodesk para Revit 2021? Ha afinado más que en versiones anteriores sus cálculos y te dice, oye, tú para abrir Revit te valen desde 8 GB de RAM, pero no con cualquier modelo. 8 GB de RAM si trabajas con modelos de hasta 100 MB, 16 GB para 300 MB y 32 GB para modelos de hasta 700 MB. Antiguamente Autodesk recomendaba directamente no pasarle 200 MB en el tamaño de los archivos, de hecho lo tenía puesto en sus buenas prácticas. Ahora ya no dice esto, ya no dice, oye, hasta 200 MB, también el estándar del mercado ha ido cambiando. Yo encontré este artículo del 22 de octubre de 2019 del propio Autodesk, en el que lo aclara diciendo que ahora mismo la limitación de Revit está en que previsiblemente no podrá abrir archivos no compartidos de más de 2 GB. Claro, desde los 200 MB a los 2 GB que nos dice ahora, pues hay bastante diferencia de memoria y se agradece esa aclaración. Os voy a dejar el enlace abajo de estos artículos a los que estoy haciendo referencia para que veáis que está todo en fuentes oficiales de Autodesk. En otros artículos hace referencia a lo que llama la regla de los 20. ¿Qué es esto de la regla de los 20? Autodesk indica, y lo voy a leer literalmente lo que dice, dice Imagínate que nosotros queremos poner a prueba Revit y usarlo con sus máximas posibilidades. Eso serían 2 GB que son 2048 MB. Consumiríamos 40 GB de memoria RAM. Con lo cual, si vais a trabajar con archivos al límite de 2 GB, pues necesitaríais de mínimo 64 de memoria RAM. Y eso lo tienes que saber si trabajas con archivos gigantes. ¿Yo qué te recomiendo? Normalmente no vas a ir a un archivo de 2 GB si queremos que nuestros modelos se puedan abrir. Yo te diría que nunca pasen de 1 GB. De hecho, lo que recomienda Autodesk para memorias que ya sí que se ven en los ordenadores, son de 700 MB. Yo te diría que no pasaras de 1 GB para ir a una RAM de 32 GB. Mira cuánto han pesado tus últimos proyectos en megas. Para según eso, evaluar qué memoria RAM te hace falta. Yo, cuando es cuando más noto la RAM. Cuando imparto formación de Dynamo. O cosas de modelado de Revit, familias y todo esto, y estoy en streaming. Está tirando a la vez de Revit, de Dynamo y del Zoom. Eso, pues muchas veces le cuesta. Y además, para los alumnos de Dynamo utilizo muchos paquetes y eso va pesando dentro de mi memoria RAM. Vamos a por el paso número 3. El disco duro, el disco como de arranque. Yo te recomiendo que sea un disco duro sólido, porque hemos hecho pruebas de esto. En las diferentes empresas en las que hemos estado, hemos hecho lo que se llama un benchmark, que es poner un programa a funcionar del rendimiento del ordenador tal y como hizo Marta en el vídeo de Lumion. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. En el que puedes ver el rendimiento de tu ordenador cuando hace ciertas acciones. Entonces este benchmark lo hacíamos cuando abriamos archivos compartidos. Y la diferencia entre tener un disco duro sólido y no tenerlo, era muy considerable en tiempos. Estoy hablando de hasta medio minuto más cuando no tenías el disco duro sólido. En un proyecto donde tienes que abrir muchísimos archivos, pues esto al final acaba pesando mucho. Así que sí que te recomiendo eso. Tarjeta gráfica. A lo mejor sería que el propio Autodesk nos lleve a alguna página con indicaciones de qué gráfica es la más correcta, cuál es más recomendable. Pero no, en lugar de eso no se moja porque, bueno, se ha mojado con algunas otras cosas. No le vamos a pedir demasiado para este año nuevo. Entonces nos lleva a una página de benchmark que para mí me parece un poco confusa de los propios usuarios. Es una especie de foro y te dice cómo puedes testear tu ordenador y que lo subas. El único problema, querido Autodesk, es que para yo hacer eso con mi ordenador tendría que tener el ordenador y normalmente los usuarios se están preguntando si les vale o no para un ordenador nuevo para comprar y entonces ahí no sería válido. ¿Qué te propongo yo a cambio? Yo no te puedo hablar de todas las gráficas del universo porque no las he experimentado y a mí en este canal me gusta contar cosas que yo he experimentado como cliente de primera mano. Sí que te puedo hablar de las gráficas de mi ordenador anterior y de este. Mi ordenador anterior con Revit iba muy bien. El problema fue cuando abrí Lumion por primera vez y me aparecía todo en rojo y aquel modelo pues directamente no se movía. Si no vas a renderizar vídeos o imágenes, el tipo de tarjeta gráfica que tenía yo misma en el ordenador anterior te valdrá perfectamente si ibas a trabajar solamente con Revit. Y te la voy a dejar por aquí la tarjeta gráfica de mi anterior ordenador para que sepas cuál es. Como referencia puedes usar el benchmark de tarjetas gráficas que pone la propia página de Lumion que te voy a dejar también abajo el enlace. Ya tienes el paso número 4. Estás haciendo tu lista de la compra. Imagino, eh, 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 que ya te he dicho que lo apuntes, que no has tu lista de la compra. Paso número 5. La memoria del ordenador. Este punto me parece súper interesante. Yo me iba a haber comprado un ordenador nuevo hace dos años solo por este punto. Autodesk te dice en sus especificaciones que con 30 GB de memoria libre en el ordenador pues te vale para funcionar con Revit. Pero ¿qué pasa? Eso te lo dice para poder instalarlo y para poder hacer tu primer proyecto. Y ya está. Mi responsabilidad es que te pongas en situación de que no es tu primer proyecto sino que vas a trabajar mucho tiempo con Revit que para eso una herramienta cuesta lo que cuesta y tú le quieres sacar provecho. Pensando ya en que ese pasito más es como me pongo en esta tesitura de la memoria. Si estás tirando de trabajar en una plataforma colaborativa tipo PIN 360 o si sencillamente trabajas solo y guardas tus archivos en la nube, creo que la recomendación de Autodesk es perfectamente válida. Y vamos a ser sinceros, yo creo que de aquí a unos 5 años todo el mundo estaremos trabajando en plataformas colaborativas y 100% en la nube. Pero, como cuando se graba este vídeo muchos jefes y jefas del BIM trabajaréis sobre vuestra propia memoria, os recomiendo que si vais a trabajar constantemente con modelos de Revit, mínimo 500 GB o 1 TB de memoria interna en el disco duro. ¿Por qué? Pues porque trabajando sobre el disco duro os va a ir más rápido el programa, siempre es mejor que trabajar en una memoria externa a nivel rendimiento y los archivos de Revit pesan bastante. Si vais acumulando esos archivos podéis necesitar muy pronto memoria y además siendo ingenieros o arquitectos hacemos archivos generalmente grandes y tenemos mucha documentación gráfica para lo cual hace falta memoria y por eso te recomiendo esto. Paso número 6. ¿Qué presupuesto tienes tú? Claro, todo lo que te he ido diciendo está genial, pero si te miras los bolsillos y te salen polillas tal vez estés pensando que no se te aplica a ti. ¿Qué tienes que hacer si tu presupuesto no te da para el ordenador de tus sueños? Pues ajustar y priorizar en función de tu perfil. Te pongo un ejemplo, Marta Calatrava. Marta es una persona que modela en Reddit y además necesita sacarle mucho rendimiento a las imágenes, a los vídeos porque trabaja de esto. Modelar y hacer vídeos, imágenes, renders. Entre priorizar por ejemplo entre la RAM y la tarjeta gráfica, Marta va a priorizar la tarjeta gráfica y si su presupuesto se queda corto pues le va a dar igual tener 16 GB de RAM. Va a ajustar a lo que ella suele tener de modelos al RAS y luego va a tirar en una gráfica alta, de alta gama. Sin embargo, un perfil como el mío que realizo tareas de revisión de modelos, de auditorías, programación o de hacer familias, modelado ocasional, ¿qué voy a priorizar? Pues la RAM. En mi caso es muy importante que tenga por lo menos 32 GB de RAM. Y con eso vas a tener que ir equilibrando tu presupuesto. Así que en tu lista incluye priorizar si tienes presupuesto limitado. A ver, si eres millonario como Norman Foster pues te comprarás el ordenador de oro y no tendrás limitaciones. Voy a suponer que en este canal pues nos ve gente de todo tipo y puede que tengas una limitación de presupuesto. Y el paso número 7. ¿Para qué utilizas más tu ordenador además de para Revit? Piensa en los programas más restrictivos que tiren de las componentes de tu ordenador que te he descrito antes. De RAM, de gráfica, de lo que sea. Imagina que además de utilizar Revit eres, yo que sé, ingeniero aeronáutico y resulta que tienes que modelar el ala de un avión y que tienes que hacerlo en Katia porque es muy importante tener el peso, que Katia lo calcula, no sé qué. ¿Ves qué es lo más restrictivo de este otro programa? Junto a lo más restrictivo de Revit que te hemos contado en este vídeo. Y ya tú sopesas y equilibras. Ya hemos hecho los pasos. Si tú has llegado hasta aquí te pido un favor para que este vídeo sea útil para todos. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué ordenador utilizas ahora y le pongas una nota de 1 a 10 en cómo te ha ido a ti con Revit si estás trabajando con Revit. ¿Para qué? Para que este vídeo pueda servir a muchos y nos ayudemos unos a otros. Y si sigues ahí tienes premio porque te voy a hablar de qué ordenador me he comprado yo misma hace literalmente dos días. Lo primero, yo en el otro vídeo, en el vídeo anterior de qué ordenador tenía y cómo me había ido usaba un HP. Me he pasado a MSI por vosotros. Porque me dijisteis que MSI era absolutamente estupendo y Viero también lo usa y quería probar. Entonces MSI, Windows 10 Home 64 y aquí tenéis el modelo Creator 15A10Z. Tiene un Intel Core i7 con estas características y una memoria de 1TB. Y aquí tenéis la versión de DirectX y todo. Pantalla 1, Intel R UHD Graphics. La del ordenador, una NVIDIA GeForce RTX 2060. Creo que están bastante bien valoradas y Marta no había hablado también bien de ellas. En el benchmark que veis de Lumion están como para modelos medios grandes de Lumion. Yo tampoco modelo tanto como Marta, por ejemplo. Estas son mis características. Espero que esto os pueda servir. Este ordenador tiene solo un USB de los de toda la vida y luego los otros ya son USBs de los que traen los móviles. Son bastante rápidos y eficaces. Además me gusta, es una tontería también, pero es la primera vez que tengo un ordenador con pantalla táctil y la verdad que me gusta un montón poder tocar o manejar cosas desde ahí. Las características para mí son ajustadas. La RAM 32 GB me viene bien para los modelos grandes con los que trabajo. La gráfica está ajustada para lo que yo modelo. Y me salió por unos 1.900€ que lo compré directamente en Amazon. Así que os voy a dejar el enlace en la descripción si queréis ver el mismo ordenador y las características. Espero que este vídeo te haya resultado súper interesante, que tengas tu lista ya hecha y que sepas exactamente si estás pensando en cambiar qué ordenador comprar. Si has visto este vídeo completo, tal vez te interese este otro. Y si no estás suscrito a especialistas de no sé a qué estás esperando, te dejo por aquí el enlace. Chao, chao.